Bueno, vamos a conversar ya con Esteban Canteros, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FADEAC. Ha habido una carta abierta de ellos para el próximo presidente de Argentina, tiene además problemas con el combustible. Vamos a dejar que Esteban Canteros nos cuente todo esto. Esteban Canteros, Néstor Sula, buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, ha habido una carta abierta al próximo presidente, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los problemas de las entidades empresarias del autotransporte de cargas? Sí, le comento. La carta abierta a quien que vamos a presentar, a quien están disputando la primera magistratura en las próximas elecciones, es una carta abierta emitida por 16 entidades vinculadas al comercio exterior, entre las que se encuentran FADEAC y ATACI. Están entidades vinculadas al sector exportador, importador, al comercio, a la logística, al transporte multimodal en los distintos medios de transporte. Y el objetivo es presentar el cuadro de situación a las futuras autoridades, la realidad que estamos viviendo, y solicitar un mayor diálogo y calidad para la implementación de las urgentes medidas que se necesitan para encaminar el camino de esta Argentina, para que haya una mayor integración con el mundo, para que tengamos una forma clara y precisa de aplicar las normas activas a las cuales todos los empresarios deseamos someternos, digamos, porque creo que es lo que corresponde. Primero está la ley y solamente hay que presentar la ley y las normas de un modo práctico para que se pueda aplicar, de modo tal que se llegue al objetivo que es generar cada vez más trabajo, mayores bienes, combatir la inflación, etc. Una serie de problemas que quienes estamos vinculados al comercio exterior creemos que hay que encararlos y trabajar en conjunto con las futuras autoridades. Todas estas entidades tienen sus equipos técnicos, sus profesionales dispuestos a dialogar y a encontrar un camino común con las futuras autoridades. Este es el sentido de esta carta abierta. Claro. Ahora, ¿cuáles son hoy los principales inconvenientes? Por ejemplo, un camión que sale de Buenos Aires o de alguna zona productiva, Santa Fe, Córdoba o Provincia de Buenos Aires, sale con una producción rumbo a Brasil, por ejemplo. ¿Cuáles son los inconvenientes que atraviesa esa empresa de transportes o ese camión para llevar esa mercadería? ¿Le sale mucho el combustible? ¿Le salen muy caros los peajes? ¿Es muy caro el sueldo en comparación con las ganancias? No es porque los sueldos sean caros, sino porque las ganancias sean exiguas. ¿Cómo es toda esa ecuación para transportar hoy mercaderías a Brasil, por ejemplo? Bueno, como usted está planteando, hay dificultades serias. También hay que decir que el transportista terrestre está acostumbrado a lidiar con dificultades porque está en la esencia de la actividad. Pero hay muchos procesos que se pueden mejorar o facilitar en las fronteras, evidentemente, para no aumentar el costo del transporte terrestre o de la actividad logística, tiene que haber la intervención de los organismos de control que existen, y seguramente van a insistir existiendo, tiene que hacerse de una forma rápida y eficiente e incorporar tecnología para, de este modo, ahorrar tiempo, porque el tiempo también es costo. Y en ese sentido, esas son las dificultades. O sea, lo que proponemos es que todos los organismos de control se integren y trabajen en procesos donde estén no en compartimientos estancos, sino que estén integrados, facilitando los controles y haciéndolo de un modo inteligente. Los modos hoy inteligentes son selectivos, o sea, no se revisan toda la mercadería, sino se atiende a determinado tipo de mercadería y cantidad y especie de mercadería. Después existen los problemas, sí, de que hay que mejorar la infraestructura, evidentemente, de las rutas. Tenemos el tema de los peajes, que van a tener un aumento significativo durante el mes de octubre, y que esto era inevitable porque estaban atrasados, pero aumentan los costos. Tenemos también el tema del gasoil, que también, como usted dice, hay falta de suministro del gasoil, no están en todos los lugares donde se necesita. Y esa es una dificultad grave para el transportista, además de que los costos han venido subiendo ya en el mes de agosto, de septiembre, y sabemos que hay una brecha grande entre el precio del petróleo a granel y el precio a surtidor del gasoil. Ahora puede ser, canteros, que el sector logre llegar, por ejemplo, a un peaje diferenciado, a un precio del combustible diferenciado, es decir, que ustedes tengan algunos beneficios para mejorar la actividad, ¿no es cierto? Porque la actividad es vital para el ingreso de divisas al país, con lo cual podrían tener, por ejemplo, un precio de combustible diferenciado, acreditando fehacientemente que se trata de un transporte de carga productiva. Un peaje diferenciado, es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer de mejoras indirectas, subsidio a las cubiertas. Mejorar el precio de un montón de cosas que a ustedes los ayudarían sin tener que esperar una reforma estructural del país, que a lo mejor tarda 10 años, y mientras tanto ustedes pueden tener mejoras próximas y propias. Sí, es cierto. Esos caminos ya en los últimos tiempos, no, estoy hablando más de una década, ya se han recorrido y se han puesto en práctica esto que usted acaba de describir. Sí. Nosotros creemos que lo que hay que hacer con mucho diálogo con las futuras autoridades es trabajar en esas reformas estructurales que usted mencionaba, sin dejar de lado las otras, porque la verdad que lo que hay que trabajar en todo caso es sobre la carga impositiva que tiene el transporte, en el sentido de que haya una ecuación de que cuando el transporte sea más eficiente tenga, por ejemplo, menor carga impositiva. La vía de los subsidios tiene que ser una vía complementaria, no puede ser permanente, complementaria, o sea, tiene que ser transitoria, digamos. Yo creo que una de las cosas que el sector y todos los sectores de la actividad económica de la Argentina, lo que estamos pidiendo es normas universales, o sea, aquel famoso dicho, la ley pareja, ¿vio? ¿Se entiende lo que le digo? Claro, claro. Sí, sí, sí. Necesitamos también crear una cultura empresarial donde el Estado cumpla su rol y el sector empresario cumpla su rol creando una nueva cultura del trabajo, de la creación de bienes y de servicios. O sea, yo creo que todos los sectores debemos también colaborar autocríticamente en un proceso de cambio y de transformación. Esta Argentina no se va a arreglar si cada sector no hace su propia autocrítica y además formula propuestas al Poder Administrador, o sea, a las futuras autoridades. Está muy bien. Hay mucha creación del sector, mucha capacidad creativa e imaginativa del sector privado y yo creo que, bueno, lo que le pedimos a las autoridades es que escuchen, que estén dispuestos a escuchar y que nadie tiene la verdad revelada, ¿vio? La verdad que se vienen tiempos muy difíciles y hay que tener una actitud empática, o sea, ponerse en el lugar del otro y que el otro se ponga en el lugar nuestro y a partir de ahí a ver cómo podemos escucharnos realmente y no sacar ventajas particulares de ese diálogo. Yo creo que hay que reconstruir la idea de que las empresas estén cada vez más sanas, más fuertes, que den trabajo, que podamos competir con el exterior. Vienen desafíos muy grandes en el mundo como para que Argentina, con tantos recursos materiales y humanos, no salga adelante. Yo creo que si somos modestos pero perseverantes en el sector de transporte o en el sector de servicio o en la producción de bienes, tenemos una forma y un destino por el cual habrá que luchar. Tenemos muchísimos problemas, como usted, que es lo que generó esta carta abierta, pero la verdad que lo que quisimos demostrar es que hay una voluntad y una capacidad de diálogo y que necesitamos imperiosamente ser escuchados, digamos. Este es el sentido de la carta abierta y decimos que hay que trabajar de un modo más simple, más ordenado, que no se puede estar todos los días viendo cómo solucionamos el problema de cada día. Así que hay que trabajar con un sentido más estratégico. Bueno, Esteban Canteros de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Transporte Automotor, de Transporte de Cargas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. 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 Gracias.